Yiii... Inclusivo para las personas que son contenido de Youtube Que le chupa un poco lo que viene siendo a ser Las bolitas de dragón Y nosotros no lo podemos comentar en el video Pero si que os voy a comentar que Sale un nuevo modo de juego El nuevo modo de juego es un modo de tableros Que tiene muy buena pinta Llega tarde, si Pero llega con muy muy buena pinta El cual Le tengo muchas ganas, sale el próximo 21 de diciembre Me parece que salían informaciones oficiales Y el juego es un juego Por turnos, se van a implementarlo Dentro de este, que van a poner aquí Pues me parece que es por esa zona de ahí Que la verdad es que están bastante vacías, las van a aprovechar bastante bien Y van a poner una torre donde Es un juego como de figuras, pero tú no necesitas Comprar las figuras, sino directamente A lo largo de la historia, a lo largo de hablar Con diferentes maestros Podremos acceder a más figuras Y esas figuras tienen que ir leveando Le tienes que ir poniendo distintos atributos Y le tendréis que ir poniendo Distintos niveles y subiendo de niveles Rompemos el nivel y podremos evolucionar Al personaje, vale Me parece una idea fenomenal Desde aquí, un aplauso para Bandai Namco Desde luego, aunque yo no os haga Habitualmente os diga cosas buenas Pero en este caso, lo habéis hecho muy bien Me parece muy bien, lo que pasa es que para mi Llega un poco tarde, vale Han anunciado un Season Pass 2 En el cual los primeros dos personajes que salen Son Tapión y el Android número 13 sin evolucionar Que se huele, que va a haber un Android número 13 evolucionado Han anunciado que va a haber otro sexto DLC O quinto sexto DLC, no lo sé cuál va a ser exactamente Ya han perdido las cuentas Con más personajes Y incluirán la última transformación de Goku Me parece que se llama Goku... Ulti o algo así, bueno no me acuerdo exactamente De nombre, porque ya sabes que Dragon Ball Super No lo sigo Lo he intentado, pero sinceramente es que no me gusta El tema de que Lo que te saquen en la película de Fukatsuno F Luego te lo alarguen en 100 capítulos De Dragon Ball Super Es por lo que me ha quitado las ganas de ver Dragon Ball Super Pero no obstante Estoy muy hypeado con la idea del Del nuevo modo de juego Es modo... Hero... No me acuerdo el nombre, Hero o algo Y es un modo de tablero, ya os digo Tiene muy buena pinta por el sistema Por el sencillo sistema de que Van a implementar una nueva campaña exclusiva Para este modo de juego Y van a implementar este modo de juego Para conseguir las figuritas Que las figuritas no son físicas Son figuritas dentro del juego Las cuales pues... Tiene muy buena pinta, vale? O sea... Espero que lo más antes posible pueda solucionarlo O pueda hacer algún tipo de tiquiñuela Comentándolo con el vídeo que lo podáis ver Porque es que la verdad es que dicho así Es un poco ososo, ¿sabes? Pero me gustaba mucho la idea de poder Compartir la información Este nuevo modo de juego Creo que lo jugaré en las tres consolas Que tengo actualmente Que es en Xbox One, en PlayStation 4 Y en Nintendo Switch Lo que pasa es que le daré más énfasis Porque me parece una mejor idea La que han tenido los de Nintendo Al implementar La historia del 1 Y todos los demás del 2 Yo creo que le hacía falta Que eso lo pusieran en las otras dos consolas En Xbox One, PlayStation 4 y PC Porque... Bueno, en PC lo podéis hacer directamente Con algún tipo de mod, me imagino Pero... Que Nintendo Switch Siendo, entre comillas Una consola inferior Tenga acceso a ese contenido Y Xbox One Y PlayStation 4 No, cuando mucha gente Lo viene de jugar de 360 Y no te lo dejen meter aquí O sea, como opción, ¿vale? Como un DLC Como lo tiene en Nintendo Switch No me gusta nada, ¿vale? Lo podrían implementar Y desde luego Estaría encantado de jugarlo Con este nuevo personaje Con las nuevas habilidades Con los nuevos trajes, etc. Pero no nos dan la opción Así que una de cal y una de arena Para nuestros amigos de Bandai Namco Pero eso, sobre todo deciros Próximo día 21 de diciembre Sale el DLC gratuito El modo de juego este Es totalmente gratuito No es como si es un Pass 2 Que os digo Me lo pensaré muy mucho En un principio Me lo cogeré solo para Nintendo Switch Pero dependiendo de De como os pongáis en comentarios No, Romeo, por favor, jugadlo en Play No, Romeo, por favor, jugadlo en Xbox Romeo, jugadlo en PC Cuando esté de oferta Así que Espero que os haya gustado Es un vídeo corto Pero bueno Muy detallado, ¿sabes? Espero que os haya gustado Si es así, no podéis andar de dedito arriba Y me sacáis una sonrisa Suscribiros Si no estáis suscritos Compartir este vídeo Si tenéis un amigo muy, muy guay Que digáis, tío Tienes que ver este vídeo de sí o sí Y nos vemos en la siguiente Agurbenur!